Aquí, aquí vino y me tragó un animal. Ahí está, ahí está, otro parquí, otro parquí. Está bueno, está bueno, ándale los secos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Llego en corvo, creo en corvo, está robando líneas. Llego en raicero. Llego en corvo. Llego en corvo. Llego en corvo. hola que tal amigos buenos días de nuevo cuentas amigo guadalupe lópez y esta vez vamos a cumplir con lo prometido el anterior el vídeo anterior o uno de los vídeos anteriores les comenté que tenía ganas de volver a estos lugares este estero es el estero del rompido en las playas del Maviri este si está en las playas del Maviri y vinimos a pescar un rato porque traemos otra vez ese reto de pescar y compartir pesca como les comenté en otros vídeos he acumulado algunos pescaditos hay algunos parguitos los metí al freezer ahí los tengo congelados y hoy con lo que acumula este día vamos a repartirle a la raza que la verdad esto de la pandemia no ha disminuido siguen las alertas siguen los contagios amigos cuídense primero hay que ver la vida la salud ya después lo demás cuando venimos un ratito entonces aquí a pasar este rato la verdad deseen de suerte porque este día vamos a compartir pesca todo lo que acumulemos de pesca vamos a ver cómo nos trata el día aquí y hay que repartirlo a los más necesitados gente que a lo mejor como nosotros no tiene esa suerte de tener la comida en la mesa habitualmente hay quienes se restringen un poco con gastos y todo pues vamos a tratar de apoyar a esa gente vamos a aprovechar un poquito la subida de este estero tenía mucho que no venía este estero son mareas muy hinchadas prácticamente aquí es un bajo donde acabamos de pasar ahorita y esa parte baja pues subí el motor pero normalmente ahí está seco tengo que darle la vuelta por allá vamos a empezar a pescar en este lugar ojalá y se nos den los parguitos todo el estero vamos a recorrer camaradas un gusto que estén conmigo y acompáñenme en este reto de pesca y comparte y al final ojalá y me queden pilas para que para ir a repartirle a la raza y estén también ustedes conmigo vamos a empezar bueno pues vamos a iniciar tirando con un con un hungry walker hueso está un poco ventoso el día hay algo de movimiento de agua no tanto de corriente de aire vamos a empezar a tirar con el superficial a ver cómo nos va si no vamos a cambiar a los minos o hay mucha liseta pero no hay pesca bueno amigos vamos llegando la verdad el clima estaba muy pesado a las orillas y aquí se calmó un poco pero no han querido jalar un lleguecito un parguito chico normalmente cuando son las mareas muy echadas que no alcanzan a desfogar todo el estero de bajadas que no se arrastra el agua se acumulan los parguitos en las partes centrales o en las partes de las colas de los esteros adentro vamos a apostar por eso vamos a ir a buscarlos allá porque aquí en la boca del estero no hay nada como que no salió el pargo como que no se movió son mareas lunas encuartadas, nenguantes pues vamos a ir a calarle allá y si no a cambiar de estero amigos porque este reto tenemos que cumplirlo bueno nos estamos dando cuenta que con la superficial no quieren nos vamos a calar con un mino sardina vamos a tirar un mino sardina y a ver como nos va con el media agua a buscarle con media agua pues el día se pone un poco difícil ya le tiramos el mino también en estos lugares se ven muy bonitos la verdad es que está el agua muy arriba vamos a buscar las partes arrastradas los lugares más bajos del estero y a buscar con el superficial y nos vamos a meter hasta las colas del estero en la parte media tampoco los hemos hallado vamos a seguirle buscando seguimos en la búsqueda pero ahora con el superficial vamos a buscarlos aquí vino y me trago un animal aquí vino y me trago un animal y se soltó se me soltó se me soltó ahí está ahí está ahí está buen pargo un buen pargo un buen pargo ojalá y no se suelte ojalá y no se suelte un parguito bueno un parguito bueno va por mi gente el primero mira que buen pargo hola ven amigos el primero con el hangry igual que el hueso un parguito de kilos ya cuidado 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 porque eso es peligroso ya le pasó al mister pesca se me resbaló y me cayó el anzuelo en el pantalón aquí vamos a zafarlo y vamos a seguirle tirando camaradas porque esto está puesto ahí está el parguito ahí está el parguito bueno camaradas vamos a seguirle es el primero y espero de muchos bueno pues el primero y va para la hielera pues camaradas como les dije en la boca del estero estaba muy mala la pesca este es un tip que les voy a pasar normalmente cuando las mareas son muy altas y no alcanzan a salir de los esteros que se mantienen a media agua o arriba casi el animal siempre se mete a las colas del estero a buscar la comida a buscar la liceta o el camarón en las partes bajas cuando son mareas muy extremas de luna llena o luna nueva las mareas o los esteros se vacían completamente nada más en las fosas quedan algunos animales pero cuando no la pesca buena tiene que estar en la parte central o en la parte dentro del estero pues vamos a seguirlos buscando aquí porque en la boca no se nos vio y pues está comprobando un poco ahí mi teoría de eso de las mareas que no se vacía tanto el estero si ven ustedes en un tabulador de mareas si no se vacía tanto el estero la pesca debe estar dentro y si el estero se vacía por completo y vuelve a entrar la marea siempre el pez viene comiendo hacia el estero hacia adentro buscando la comida pues vamos a buscarlos en el fondo ya se nos vio un parquito y hay que seguir buscando más danse medio a ver que hay para allá para el medio ahí está ahí está ahí está un parquito un bichi un bichi que es esto un bichi una curvina una curvinita pues una curvinita con el paseante hueso miren también hay curvinas aquí vamos a seguir buscando pargos y ahora también curvinas que estas también son para repartir pues va para la repartición también va para mi gente ahí como vieron hasta una curvinita agarramos vamos a cambiar de lado ahora vamos a dejar la parte baja aquí vamos en una parte muy baja vamos a dejar la parte baja y nos vamos a cruzar a una parte que es una una parte honda lo que es el canal del estero pegado al manglar pero vamos a tirarle con señuelitos mino vamos a calar ahí el sardina traemos también el otro señuelito aranoguana el señuelo aranoguana también le traigo unos aranoguana a calar pues vamos a tirarle ahora media agua a ver que nos da por este lado están muy metidos en orillas están muy metidos están muy metidos en las orillas pues pero estos son los que andamos buscando estos parguitos estos parguitos peligroso mover y no traigo los guantes ahora no me han puesto los guanteletos pero ya es un parguito muy bueno ya es un parguito muy bueno con el con el sardinita le pegamos con el sardinita al parguito ese está chiquito este sí está chico este sí está chico esa es la sardinita pero está chiquito vamos a darle liberación porque está muy chico va para abajo ahí está un parguito pero está chico está chico pero señas de que allá andan este sí está muy chiquito este sí está muy chiquito vamos a seguir buscando más grandes ahí está ahí está ahí está ahí está qué buen corvo qué buen corvo está robando líneas qué buen raicero qué buen raicero les dije que aquí andan en los secos les dije que aquí andan en los secos qué buen raicero qué buen raicerito vamos a sacarlo es lo bueno que lo agarramos en el medio qué buen raicero tenía rato que no agarraba un raicero de estos ahí viene peleando raicerito estos son los buenos con el mino hueso ojalá y no se me desjete qué buen raicerito todavía anda cansado todavía anda cansado abre el hocico abre el hocico abre el hocico ahí cayó ahí cayó vamos a ver amigos tenía rato que no agarraba estos raiceritos buenísimo raicero con el paseante angry walker hueso pues ahí está buen parvo pasado los dos kilitos sí está vamos a seguirle a los dos kilos vamos a seguirle tirando las partes bajas porque están bien agresivos o sea se están poniendo agresivos se están poniendo agresivos venía bien agarrado el cachete ya peligraba mira que se soltara con un solo suelo ahí está camaradas ahí está ahí está otro parguito otro parguito está bueno está bueno ándale los secos está bueno otro raicero otro raicero miren cómo viene viene como flecha el raicerito este puro raicero bueno aquí este está pilerito pero está bueno vámonos 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 va para mi gente compa cómo la ven están puestos los raicerones aquí están puestos los raiceros parguito chico parguito chico pero bravo parguito chico pero bravo andamos buscando tus papás o tus abuelos ahí está ahí estaba el parguito uy se soltó ese era un coloradito este pinta para ponerse bien aquí estamos en el camino correcto aquí puede haber un buen raicerón ya agarré uno para empezar ya agarré el primero pero está chico está chico pero aquí andan fíjate mi hijo fíjate mi hijo fíjate un bichi un bichi está grande pero pero es un bichi nosotros queremos pescado de calidad nosotros queremos pescado de calidad mis amigos vámonos bueno amigos pues ya algo ha entrado la mañana la verdad es que la pesca bajó un poquito ya se puso bueno en algunos lugares ahí ya le trequeamos con todo los superficiales nos dieron buenos pargos para la repartición también vamos a tratar de buscar un ratito más pesca pero vamos a mandar rapidito saludos unos camaradas a todos ustedes se debe el canal camaradas poco a poco voy mandándoles los saludos y las listas que tengo atrasadas José Ángel José Ángel López Torres de Guasab un gusto saludarlos Andrés Guardián de Matamoros Tamaulipas Fabi Reyes de Acapulco José Acevedo de Filadelfia Edgar Guerra Abraham Gómez de Soto La Maurina Tamaulipas Kevin Díaz de Costa Rica Zona Sur Edwin Vidal y el grupo Pescadores Orilla HN 504 Duras camaradas un gusto saludarlos Jorge García Sánchez Jesús Antonio Hernández y todo el equipo Hernández de Culiacán Sinaloa también Marber Robles de Tijuana Ángel Hernández de California y también al camarada Juan Gilberto y a su papá Juan Gilberto un gusto saludarlos amigos pendientes entonces vamos a seguir pescando un rato más camaradas un ratito más vamos a seguirle dando vamos a seguirle buscando con los media agua a ver que nos da está muy revuelta el agua ahorita pero a ver si sale algún parguito para rematar bueno pues ahí quedó la pesca amigos no estuvo tan tan grande tan tan de tantas piezas pero la verdad es que fueron parguitos de muy buen tamaño ahí como ven en la hielera parguito grande de unos 2 kilos todos quileros una curvina pues sirvieron para cablar un poquito más de pescado ya tengo bastante pescado en la casa como les digo congelado lo dejé descongelando ahorita nos vamos a ir directamente a eso vamos a ir a acomodar en bolsas los pescaditos y ahí se los a repartir a la gente a la gente que necesita del alimento y pues camaradas este es un reto que pues invitaría yo a más camaradas que lo hicieran repartieran su pesca seleccionaran claro la pesca que tienen que hacer liberarlo más chico y quedarse con lo que es ya comestible y repartirlo pues ahorita camaradas los invito vámonos a la casa vamos a subir todo el equipo nos vamos a ir ahorita que es temprano para ir a repartirle a la raza vámonos acompáñenme bienvenidos amigos a esta su casa pues miren amigos todos los pargos que teníamos acumulados parguitos que estaban congelados por eso se ven así medio y estos son los que sacamos en la mañana estos también se los vamos a agregar a la raza vamos a echarlos para allá va a ser el mayor reto el mayor reto de pesca y reparte que me ha aventado vamos a compartir con la raza estos parguitos vamos a hacer bolsas ya que buen pargo vamos a hacer unas bolsitas de 5 pescaditos por bolsa echar las lleneras algunos todavía tienen hielo estos están congelados todavía entonces vamos a hacer 5 pescaditos vamos a mezclar más o menos parejos un pargo grande unos chicos unos medianos van a hacer varias bolsitas y vamos a ir a repartirlas acompáñenme entonces camaradas bueno vamos a empezar con medianos parguitos medianos con parguitos chicos este también está muy bueno pilero este le vamos a dejar 3 porque están grandes otros 3 son pargos grandes estos 4 5 parguitos 5 pargos grandes ahora le vamos a echar otra hielera ahora le vamos a echar otra hielera esta va a ser de 5 miren miren que buen pargo también va para la repartición vamos a echar 3 en esta bolsa porque están grandes miren que buen pargo también va para la gente hay una curvinita va para arriba bueno vamos a repartirnos vámonos bueno mi primer punto no sé si se acuerdan de la señora embarazada con los niños aquí vive la señora vamos a ver si si está ahí vamos a dejarle la primer bolsa de pescados vamos a dejarle esta bolsa parece que está el amigo vamos a hacer conocer al amigo vamos a regalarle unos pescados al camarada antes le había traído unos pescados a la doña no sé si se acuerde no estaba yo aquí pues así me acuerdo ah pues mire hay más había guardado unos porque los voy congelando ahí y al ratito ya reparto ahí me gusta ir a pescar de hecho ahorita no también puedo porque parió ah ya tuvo con mi cuñada si si guardaselos y que los limpien ándale pues ándale y que esté bien ahí que fue niño o niña fue niño niño ya sabía que iba a ser niño de hecho ahorita me agarró porque vine a comer ahorita órale ah pues guárdalo ahí el refrigerador ándale pues ándale gracias como la ven ya tuvo la señora niño bueno a ver si se hace pescador también ah por acá hay otras casitas pues no están muy buenas los caminos pero vamos a ver si hay gente aquí para regalarle algunos pescados ahí te va mira vengo a pescar ahorita hago videos de pesca y ese rollo y voy acumulando y los tenía congelados algunos y otros tan nuevecitos ahorita lo que en la mañana una limpiadita hoy fritos sale pues dale vamos ya está la otra bolsa vamos por otra buenas tardes buenas tardes tengo unos pescaditos no quiero ya voy a pescar yo y esto lo tenía ahí ya congelados y eso algunos mire venga mi amiga los vamos a limpiar ándale fritos ándale pues ándale bueno pues ando viendo algunas casas que se vea que tienen la necesidad también del alimento y ando escogiendo algunas casas y dejándoles algunos pescaditos ahí pues vamos a seguir repartiendo vamos a agarrar la otra cuadra ahora aquí hay otra casita pero está cerrada está cerrada esa casita por acá veo un plebero vamos a parar con los plebes esto y le vamos a dar unos pescados no está su papá o su mamá o alguien es que traigo pescados aquí háblale a tu papá o tu mamá para darle unos pescados para que se los hagan fritos si es que voy a pescar y hago videos de pesca y los junto y luego los regalo pero quien vive aquí que pasa ya ahí le va jefe unos parguitos te voy a regalar unos parguitos vengo de pescar ahorita y los regalo y los regalo a veces por eso allá repartí varias bolsitas los tenía congelados algunos pero ahí un caldito ándele jefe o fritos o zarandeado también lo puedo hacer ándele jefe ándele buenas tardes oiga yo voy a pescar y hago videos de pesca pero hay veces que acumulo pescados ahorita traigo mire y ando regalándolo ándele para que se haga un caldo un zarandeado porque están muy buenos no sé tenganme confianza como yo voy a pescar y ya ves que por puro gusto me los traigo ahorita ya tenía algunos congelados pero ahí están buenos para zarandeados para el caldo ándele pues mira y reparto lo que pesco a veces ya tenía congelados varios llévatelos para tu casa que los frían listo son hermanos ustedes no yo vivo en mi padre ahora mira llévate estos tú para tu casa zarandeados y todo jefe ahí le va mire vengo a pescar congelo algunos y luego los reparto dale pues ahí te los botaneas ahorita que es sabadito a gusto dale no quería pescado tú a ver ya ves con tal de que coman pescado plebe no es que yo voy a pescar hago videos de pesca y pesco los juntos cuando los congelo ya tengo varios los reparto ahorita estamos grabando dale ya repartí varias bolsitas mire mire son puros parguitos nomás que hay que limpiarlos yo los junto y los meto a congelar están bien buenos están bien buenos para los fritos para el caldo y para el frito para tu mamá a ver hijo ahí te vas pues porque me queda otra bolsita aquí ándale mira dale la que está aquí sentada no viene con el no está el niño ahí con ella pues le dejo la última bolsita ahí se los pasa entonces ándale pues buen provecho bueno pues fue más fácil repartirlos que sacarlos eso que ni que pero la verdad que deja un buen sabor de boca cuando ayudas a la gente en mi caso yo les dije a algunos camaradas les planteé como un reto el repartir el pescado muchas veces liberamos soltamos los animalitos y esta vez nos quedamos con algunos parguitos para compartirlos pues ahí está hay necesidad y mucha necesidad nomás que pues poco a poco vamos a ir regalándoles pescados a los amigos de aquí y pues aprovechando la pesca bueno amigos de vuelta a casa las hieleras quedaron solas hay que volver a pegarle otra vez a la pesca empezar a juntar pescadito para volver a repartir otro pesca y comparte más delante no nos caería mal pues camaradas este fue el video de pesca y comparte espero y les haya gustado los últimos videos de pesca que he tenido he acumulado algunos parguitos ya los repartí ahora entonces ahí para la próxima vamos a tener que volver por más con más ganas para ayudar a la gente que realmente está muy necesitada la gente que realmente necesita el alimento pues ahí estamos ya quedamos con algunas familias siempre repartí como algunas 10 bolsas a lo mejor no sé no las conté pero camaradas un gusto saludarlos bendiciones buena salud para todos ustedes síganse suscribiendo al canal camaradas es gratis saludo a Lupe López de Lófich Lúbres y Lupe Lófich en mi página de Facebook un gusto saludarlos camaradas me despido gracias por haber estado conmigo hasta la próxima vámonos y Gracias por ver el video.